junto con la Cámara de Comercio de Medellín, una guía sobre prácticas restrictivas y derechos de competencia. Es una guía práctica a la que invitamos el consulte y aquí les vamos a dar varias recomendaciones sobre esa guía. La primera recomendación, por favor, invite a sus colaboradores, a sus miembros de junta, a sus accionistas, a que conozcan esta guía y a que se familiaricen con el derecho de competencia. Esto es importante porque, señor empresario, recuerde que no solo las empresas pueden ser objeto de una multa o de una investigación, sino también las personas naturales, sus colaboradores, sus gerentes. Y se responde ante la superintendencia, no solo por los eventos de acción, un acto deliberado, sino también por los eventos de omisión. Sea usted muy cuidadoso con la información que suministra en eventos gremiales, en eventos sociales con sus competidores. 3. Aquella información sensible o privilegiada que usted pueda tener, por favor, no la maneje con ligereza, porque aquello puede ser considerado una práctica restrictiva. Asimismo, si usted recibe información de sus competidores, verifique, por favor, la fuente de información. Tercera recomendación. Recuerde usted que la superintendencia de Industria y Comercio ha contemplado que aquellas empresas que tengan un sistema de cumplimiento podrán ver graduada de manera favorable su multa en el evento de una investigación que no salió bien. ¿Qué le recomendamos? Por favor, analice la posibilidad de contar con un sistema de cumplimiento en materia de competencia. Eso no solo le va a ayudar a gestionar mucho mejor los riesgos, sino que usted puede afrontar una investigación, evento no deseado, pero posible, con muchas mejores posibilidades de éxito. Cuarta recomendación. Recuerde que si usted es contratista del Estado o usted contrata con entidades del orden municipal o regional, por favor, la contratación pública es supremamente diferente a la contratación privada. Asesórese de un experto. Finalmente, si usted tiene una investigación y tiene visitas de la superintendencia o recibe solicitudes de información o tiene un requerimiento, sea supremamente riguroso en el manejo de todas esas solicitudes. Esa será la clave del éxito en una investigación. En lo posible, designe una persona que sea la persona clave que adelante desde el inicio hasta el final aquellas situaciones de solicitud de información o de investigación. Señor empresario, lo invitamos a que consulte nuestra guía de Derecho de Competencia y Prácticas Restrictivas. Es una guía práctica, didáctica, que le dará los elementos fundamentales para su ejercicio profesional, para su empresa, para que sus colaboradores entiendan todo. Recuerde, está en la Biblioteca Virtual de la Cámara de Comercio de Medellín. Gracias por ver el video.